Bienvenidos a la primera edición de How Radio Christian Music Awards. Y aquí es una celebración que viene a How Radio 90.9 FM y un reconocimiento de una artista y canción cristiana destacada en 2020. Vamos a nominar, para que se haga algo por votar para la buena artista y canción favorita de 2020. Categoría Song of the Year. Mi amigo Cristo, Clifton Parriques. Mucho Más Glorioso, Froscuneo. Bogracia, Ito Martes featuring Amy Nia Feliz. Dios Su Amor, The Real Unity Experience, True, featuring Shantley Bonoface. Dios Su Amor, The Real Unity Experience, True, featuring Gabriella Lauren. ¡Vamos a votar Milón Papami! ¡Cristin Closter! ¡Suscríbete a votar.hawradio.org! Es con el buen artista y la canción favorita. El último día para votar es el 16 de aniversario 2021. El ganador está anunciado el 31 de aniversario en la primera edición de Raw Radio Christian Music Awards. Para más información sobre la página de Raw Radio 90.9 FM.